Jorge Fosati se emocionó tras debut ante Chile y el buen juego de la selección peruana, análisis del nono Fosati. Arrancamos con toda la información hoy con un nuevo video futbolero. Gol viral te da la bienvenida. Fosati y la reflexión tras debut de Perú. Vi un equipo con muy buena actitud pero ansioso. El director técnico de la bicolor apuntó hacia el rendimiento del equipo. Además, destacó que el empate es un resultado justo porque ambos dominaron un tiempo en el duelo por Copa América. Perú empató sin goles ante Chile en el inicio de la Copa América 2024 y ambas escuadras se repartieron los puntos en la tabla de posiciones. Tras un partido disputado pero que careció de goles, los estrategas de cada equipo brindaron sus reflexiones sobre lo mostrado en el campo de juego. Por el albicolor, Jorge Fosati resaltó la actitud de sus dirigidos, aunque apuntó que hay detalles por mejorar de cara al segundo duelo del certamen que será ante Canadá el próximo martes 26 de junio. Me parece que en la tenencia de la pelota ahí estuvo nuestro déficit. En general, algunas que se había hablado y trabajado no salieron como queríamos. Vi un equipo con muy buena actitud pero ansioso, con poca confianza a la hora de jugar y tenerla, de buscar llegadas colectivas, destacó en conferencia de prensa. A pesar de la crítica por el rendimiento inicial, Fosati destacó que Perú supo reponerse. Esto mejora sustancialmente en el segundo tiempo. Chile no pudo tenerla con la misma comodidad del primer tiempo. Recuperamos más de media cancha hacia arriba. Llegamos por ambas bandas con juego colectivo. En su quinto partido al mando de la selección peruana, el estratega uruguayo consiguió un nuevo empate. Ya había igualado 0-0 ante Paraguay en Lima y se mantiene invicto con tres victorias ante Nicaragua, El Salvador y República Dominicana. Sin embargo, en relación al duelo ante Chile, admitió que el resultado refleja lo que se vio en el trámite del encuentro. En definitiva, el empate es justo en cuanto a que le perteneció un tiempo a cada uno. Cuando perteneció a Chile, tuvimos un chispazo. Cuando fue para nosotros, ellos también lograron llegarnos con profundidad, apuntó el Dere, quien llegó a inicios del año 2024 en reemplazo de Juan Reynoso. Lo que se le viene a la selección peruana. Después del partido en el AT&T Stadium Texas, la selección peruana jugará su segundo partido en la Copa América 2024 correspondiente a la fecha 2 del Grupo A. Su próximo rival será Canadá y este encuentro está programado para el martes 25 de junio en el Sporting Park, Kansas City, a las 5.00 de la tarde, hora de Perú. La transmisión estará disponible a través de D-Sports, Direct TV para toda América Latina y América TV en Perú. Analizando pura y exclusivamente el partido en sí, creo que es difícil equivocarse al decir que en el primer tiempo Chile tuvo más y mejor la pelota y que no pudo tampoco hacernos mucho daño, pero tuvieron alguna situación. Creo que lo que faltó no fue tanto el orden que siempre lo tuvimos, o casi siempre, para recuperar, sino que me parece que en la tenencia de la pelota ahí estuvo nuestro déficit, para hablar de lo general. Algunas cosas que se habían trabajado y hablado, nos salieron como queríamos. Vi todavía un equipo con muy buena actitud, el de Perú estoy hablando, con muy buena actitud, pero ansioso y con poca confianza a la hora de jugar, de tenerla y de buscar llegadas colectivas. Esto mejora sustancialmente en el segundo tiempo. Ya Chile no pudo tenerla con la comodidad que la tenía en el primer tiempo. Y en contrapartida, nosotros recuperando más, inclusive bastante más, de media cancha hacia arriba, tuvimos llegadas por ambas bandas, por el medio, llegadas colectivas. Y me parece que, en definitiva, el empate es justo, en cuanto a que podríamos decir que le perteneció un tiempo a cada uno. Más allá de que, cuando le perteneció a Chile, nosotros tuvimos algún chispazo, alguna posibilidad también. Y cuando nos perteneció a nosotros, Chile también, en algún momento, logró llegarnos con profundidad. Pero, en general, creo que fue así. Creo que es para estar satisfechos, más allá de que, obviamente, lo que queríamos era ganar. Creo que hay que valorar algo que es muy simple, la categoría de los rivales que tuvimos, la categoría de los futbolistas, la capacidad de su entrenador, que está fuera de discusión. Y, bueno, creo que, en definitiva, haber hecho el partido que hicimos contra el rival que lo jugamos, me parece que es, mirando desde enero en adelante, es otro paso más adelante, realizado con firmeza, y me parece que es ir cumpliendo con los objetivos que llevamos, que nos planteamos desde un inicio, más allá de que no pudimos coronarlo con la victoria, que era, obviamente, lo que nosotros queríamos. No, me ha dado problema. Si fuera Beckenbauer, bueno, le pediría más, pero no, es Cali, y sabemos lo que da, y da con mucho empeño. No te compliques, claro, innecesariamente. Y esto es lo otro que decíamos, ¿no? María, no, Zambrano. La tarjeta Zambrano, y juega 70 minutos con la María, y juega muy bien. Ahora, podríamos decir que esa falta de Zambrano era muy buena. Pero fue innecesaria. En el partido, decir, epa, estoy acá. No, pero era innecesaria. Era innecesaria. Él escapó, tú sabes cómo es, él escapó, Chino. Porque ¿sabes lo que pasó? Que después de esa amarilla, ya no pudo salir de su zona a la espalda de Cartagena a incomodar a Alexis. Tiena al aujo. Porque ya estabas muy condicionado, muy pronto. Sí, sí. No podía ganar una campaña. Bueno, el primer tiempo fue primordialmente Chile. Vemos esta de Eduardo Vargas, aquí la lección de Advíncula. Bueno, lo que vi de Advíncula, se deja, compañeros, a mí me gustó. Me sigue gustando la Advíncula con perfil cambiado. Yo prefiero, igual prefiero a López, ¿ah? Está bien, está bien. Ah, igual. Engara. López, López. Necesitamos su potencia ahí. Sí. Incluso ahí me parece que termina sorprendiendo, por ejemplo, a Gareca, ¿no? Porque también una adicta por la izquierda le desbalancea un poco la cancha que tú conocías anteriormente y ya. Pero, pero lo de López... Pero bueno, sale sentido. ¿Sabes qué si me preocupa? Si llega Lucho por el partido contra Canadá, ese duelo, si sale por derecha, David Advíncula. David está más entero. Bueno, si no está al 100%, no puede estar. Los jugadores peruanos, pues, Mario, David juega en el Bayern Mún. Pero me preocupa de entrada, hermano. Me preocupa de entrada. Bueno, David juega en el Bayern Mún y le acaba de hacer un gol a la Real. ¡Pótenlo! 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 Mario, Mario, estoy contigo. Pero igual hay que... Me preocupa, hermano. A ver, igual. Polo es un jugador. Polo es un jugador rápido. Puede hacer la chamba también. Polo es un jugador rápido. ¿Pueden hacerle... La verdad es que no está entendiendo, Polo, algo que la U lo hace con frecuencia. No está entendiendo el juego de este Perú. ¿Qué algo pasa con Polo? En el segundo... Porque en la finalización está fallando. En el segundo tipo de suelta, más y está esta de la Padula, que termina pegándole mordido, nunca se acomoda ni para la derecha ni para la izquierda. Pero esta fue la primera insinuación de Perú, ¿no? Le faltó confianza, Polo. Le está faltando confianza. Hoy se notó. A ver, trepaba bien, pero... Usted diría claridad chino, ¿ah? Cuando tenía que terminar de ganar la raya... Sí, fue lo mejor minuto. Cuando tenía que terminar de ganar la raya... No, o sea, intentaba siempre tratar de tirarla para el medio, de desprenderse rápido de la pelota. Estos fueron los mejores minutos de Perú, ¿no? Es verdad. Cuando inicia el segundo tiempo... Ya como ponen el cuerpo a... Es sorpresivo, ¿no? Porque... Sí, una faltita de la Padula, ¿no? Ah, dale, sí, hay falta, pero... Igual se la genera, termina sacando un remate, pero sí hay una falta contra Pablo Díaz. Bien Grimaldo, ¿ah? Lo veníamos pidiendo. Grimaldo. Ahora, es muy viernes, ¿no? Pero definitivamente ya las dudas comienzan a rondar por la cabeza, creo, de todos, ¿no? ¿Quién va a jugar el martes en esa posición de interior por izquierda, no? Es muy viernes, es muy viernes. Es muy viernes, chino. Es muy viernes. Primero cerremos el partido con Chile. Ah, pero sean honestos. O sea, ¿es la pregunta que da vueltas por la cabeza de ustedes o no? No, a mí no. A mí no. La vamos a discutir el domingo. A mí me preocupa más quién acompaña a la Padula. A mí en verdad no me gano, no. A mí me preocupa... Y no veo como malos o no que sea Paolo. A mí me preocupa quién acompaña a la Padula, porque hoy Flores estuvo bajo. No me pareció, ¿ah? A mí me pareció bajo Flores. No, no, yo creo que no. Hay que pelear su jerarquía, su liderazgo, su experiencia, pero estuvo bajo Flores, ¿ah? Por ahí, Paolo, no sé, muy parecido. Sí, ahí analizamos el tema de los delanteros, que son muy parecidos. Ah, me siento el partido de orejas, ¿ah? Pero... Yo creo que... Brian Reina debería estar. Brian debería estar. ¿Cómo va abajo donde Osorio le gana la pelota, todo limpio y dale, juegue Perú? Está muy bien. Sí, chino. Se lesiona, no importa. Pero eso es Callens. Eso es Callens. Totalmente, totalmente. Ahora, yo siempre he sido partidario del doble nueve, ¿no? ¿Cómo? Pero en esta oportunidad creo que contra Canadá sería un error poner doble nueve. No, necesitas salir y marcar desde los primeros minutos. Por ejemplo, los centrales de Canadá también son físicos. Los centrales de Canadá también son físicos. Tienen que hacer un trabajo defensivo también. Esta de Galese, que salió poco, ¿no es eso mismo? Un poco va a descolgar. Y acá acaba el partido. Pero a Paolo no le puedes pedir que marque, marque, marque. No, Paolo está para finalizarte jugadas, aprovechar por su título de juego. Y boté de balones también. ¿Dónde está la de Zambrano? ¿Cuál es la de Zambrano? Ah, la última, a Beretton. Muy buena esa. Es que es tan bueno el cierre que no llega a ser una jugada de gol para un resumen. Es tan bueno el cierre. Esta parte. Claro, es tan bueno el cierre. Es tan bueno el cierre. Yo te escuchaba decir este Calen y estaba con la palabra en la punta. Es que la de Calen la pone porque ahí es donde siente el calambre. Y bueno amigos, así despedimos la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos amigos. Nos vemos muy pronto con más información, mis cracks. Gracias. Gracias.